Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Pardey y mi AC Artístico es Lord Ethnic. Soy etnomusicólogo, DJ, productor, multi-instrumentista étnico. Toco más de 300 instrumentos de todas partes del mundo, entre lo que es las percusiones del mundo y los vientos también étnicos. Soy coleccionista de instrumentos hace más de 35 años. Ok, hoy aquí en el restaurante del Muelle tenemos un set muy especial porque comenzamos con una musicoterapia con frecuencias de 4, 3, 2 Hz. Estas frecuencias que están escuchando de fondo hace que nos sintonicemos con la naturaleza. La naturaleza ya de por sí, el sonido del viento, el sonido del fuego, el sonido del río, el sonido del mar, el sonido de las aves, de los animales, está en una frecuencia de 432 Hz. Entonces, con una simulación de la síntesis o los teclados que estamos poniendo de fondo, hacemos vibrar con esta misma consonancia con el universo. Y con el DJ set también y con los instrumentos como tenemos por acá, flauta doblasteca, ocarinas de la marca Tucán Ancestral, la flauta nativa, también tenemos un arpa de boca o trompe guajiro. Hacemos toda una fusión entre el set de musicoterapia, mi música original también y todos estos instrumentos étnicos del mundo. La musicoterapia tiene muchos beneficios para las personas. Hay una diferencia en lo que es la musicoterapia y la música medicina. La musicoterapia ya sería como una carrera médica, como estudiar medicina unos 6 años. En cambio, la música medicina, se puede hablar que los maestros hindúes, es decir, los gurús, Hare Krishna, monjes tibetanos, también muchas personas que trabajan con culturas, música étnica, hacen esto como una música sanación, música medicina. En Sila, lo que estamos trabajando en el día de hoy es una inducción a los estados alfa. Los estados alfa son unos estados de la mente donde nos relajamos. Esto se produce a veces antes de dormir o al despertarnos. Estamos en un estado muy tranquilo, desconectados. Entonces, este tipo de música, si hacemos un ejercicio de más de 15, 16 minutos, escuchándola en sincronía con la flauta nativa, que la flauta nativa americana también está afinada en 4, 3, 2 hertz. Entonces, estos de 4, 3, 2 hertz, específicamente, cuando estamos hablando de un instrumento, estamos hablando del tono La. En el año de 1940, los alemanes, específicamente Joseph Goebbels, que era el ministro de la campaña publicitaria nazi, se dieron cuenta a través de experimentos sonoros, que si modificaban el tono de La a un semitono, hacía que no nos estuviésemos en contacto con el universo en consonancia, porque la música asciende desde el primer chakra, que es el muladhara, hasta el último chakra, que es el tope de la cabeza, el sahara. Entonces, en el día de hoy estamos haciendo todo este ambiente mágico, sonoro, acompañado también de estos instrumentos étnicos. Sí, bueno, los invito a todo el público de Cartagena, las personas que nos visitan, a los turistas, que estén informados a través del SolWebTV y también el Muelle Restaurant, por sus redes, para que vengan las próximas secciones. También creo que va a haber Jatayoga, como hacen normalmente, y la Jatayoga con la musica terapia, y después pueden disfrutar un DJ set de música étnica. También los invito para que vean mis canales, me pueden escuchar mi música. Este año he sacado dos discos, Dope Around the World, que es la música riggi, y también tiene musicoterapia, música medicina, con todos los sonidos del mundo, japoneses, árabes, africanos, indígenas, étnicos. También un reciente lanzamiento, Japanese Feel, que es música electrónica con música japonesa, para que disfruten en todas las redes. Lord, como señores inglés, Ethnic, ETHNIC, pueden escuchar mi música en todos los canales disponibles en los medios. Y quiero agradecer a la gente del Muelle Restaurant por siempre apoyarme en mi trabajo como DJ, también como música medicina, y a la gente del Sol Web TV por estar aquí presente con esta entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.